¿Cuál es el primer cupo de la ciudad de Arma Fuerte? ¿Cuál es el primer cupo de la ciudad de Arma Fuerte? Largamos la convocatoria y el primer día ya se votó el primer cupo. ¿Para el segundo cupo la gente se puede comunicar? ¿Para quién está destinada esta clase? ¿Para personas que ya hacen danza, que son avanzados? ¿Cómo sería? No, mira, la clase está destinada, es abierta. Es para todo el mundo, tanto para el que sabe hacer danza, para el que tiene conocimiento y para el que quiere aprender. ¿Por qué? Porque se va a dividir en tres cupos, inicial, medio y avanzado. Todos van a hacer la misma coreografía y lo bueno de esto es que a Emil le da la oportunidad de que tanto las personas que hagan avanzado, inicial o todos van a salir en sus redes sociales. Emil hoy cuenta con muchísimos seguidores en Instagram y él tiene la particularidad de que todos los que toman clase con él sube a su estado y a su perfil de Instagram y YouTube los videos bailando con los alumnos. Así que hay gente que, bueno, que simplemente va por eso, pero está abierto todo el mundo. Bien, ¿cuándo es esto y cómo puede hacer la gente para adquirir la entrada si todavía quieren hacerlo? Bien, esto es el sábado 15 de mayo en la ciudad del Más Fuerte. Va a estar visitando Río Tercero porque quiere conocer las academias de Río Tercero. Porque también está buscando talentos porque él tiene un grupo armado para seleccionar alumnos para las coreografías de los grandes, famosos y los cantantes. Así que va a estar visitando Caminas de Río Tercero, pero la clase va a ser en Alma Fuerte, el sábado 15, en Auro Multiespacio de Tamar Ferreira. Y se pueden contactar vía redes sociales o al 3571-327282. Le pasamos un PDF con todo el detalle. Así que, bueno, nada, gracias. Y, bueno, como te digo, está abierto todo público.